Información de último momento, te escuchamos. Estaba en un trabajo que se realizó con los pizarrones. Del colegio San Martín de Tati Viejo. Quedaron inhabilitados los pizarrones. Estamos hablando de 23 pizarrones que quedaron inutilizables. Desde la semana pasada se está haciendo la gestión para comprar los pizarrones con dinero de la cooperadora, pero eso requiere de un trámite que tiene que pasar por auditoría interna. Ese trámite ya está hecho, estamos esperando la respuesta. Yo acabo de hablar con la directora de nivel secundario, la profesora Eugenia Dipp Torre, y me aseguró que los pizarrones van a estar pronto en la escuela, en el colegio. ¿Cuánto tiempo? Calculamos que hasta el día viernes, porque hay que hacer la compra, hay que tomar la medida de los pizarrones, tienen sus especificaciones los pizarrones, así que, bueno. Pero de todas maneras, ayer tuvimos una reunión con el consejo consultivo, o sea, con los jefes de departamento de cada una de las asignaturas, de los espacios curriculares, y se acordó con los profesores que las clases iban a ser normales, que se les iba a proveer de material, como afiches, o cualquier otro, fotocopias, o cualquier otro material que ellos requieran para que las clases se desarrollen con normalidad. ¿Por qué se llegó a esta situación? Bueno, como les comentaba, se hizo un trabajo en los últimos días de febrero y primeros días de marzo, tratando de reparar y restaurar algunos pizarrones que estaban en mal estado, pero ese trabajo fue mal hecho. ¿Por parte de quién? Bueno, ese trabajo fue encargado por gente de la cooperadora del colegio. ¿Sí? No les puedo especificar quién realizó el trabajo, pero bueno, lamentablemente se arruinaron los pizarrones y ahora los tenemos que reponer. ¿No es una responsabilidad del presupuesto escolar contar con pizarrones en condiciones y no de la cooperadora? Lo que pasa es que la partida de aprestamiento que llega a la escuela no alcanza a cubrir la compra de pizarrones. ¿Van a continuar con la propuesta? Por eso vamos a intentar que no. O sea, estamos tratando de dialogar con ellos. Ustedes pudieron observar. Está la señora rectora, vicerectora, estoy yo, que tengo mi sede acá, mis oficinas acá. Estamos tratando de explicarles a los chicos, ya se les mostró toda la documentación, los presupuestos que se pidieron para comprar los pizarrones, pero bueno, ellos están en una actitud de rebeldía. ¿Cuánto llega de aprestamiento y por qué no alcanza? ¿Cuánto debería llegar? El aprestamiento que llegó para este colegio, que es en general para todas las escuelas, es de 33.800 pesos. ¿Y con la inflación? Y cada pizarrón, para que ustedes tengan una idea, está cotizado entre 25.000 y 30.000 pesos. ¿Había esta necesidad? ¿Había que gestionar partidas extras aparte? Lo que pasa es que fue un hecho inesperado, no se esperaba que se arruinen los pizarrones de la manera que quedaron. Lamentablemente se hizo un mal trabajo y trajo estas consecuencias. ¿Cuál fue el mal trabajo? ¿En qué consistió? Aparentemente se utilizó una pintura que no correspondía para pintar los pizarrones y no se puede escribir en ellos. Los chicos también han expresado que en algunas materias hace tiempo que faltan docentes. Sí, bueno, eso tiene que ver con una cuestión burocrática, administrativa del ministerio, que cuando las licencias no superan los 15 días, no se pueden cubrir esos cargos. O sea, los cargos se cubren a partir de los 15 días. Y generalmente los docentes cuando presentan licencias los van haciendo de 5 días en 5 días o de 10 en 10 días. Y eso dificulta la cobertura de los cargos. ¿Alguna razonabilidad tiene el reclamo de los chicos? Sí, es genuino. El reclamo de los chicos es genuino. Pero bueno, lamentablemente hay todo un procedimiento administrativo para cubrir los cargos que no se puede dar respuesta en la inmediatez. ¿Falta diálogo con las autoridades del ministerio entonces? O sea, ¿cuál es la respuesta que se hace desde lo institucional? No, no, de ningún modo hay falta de comunicación. La comunicación es constante, es fluida, pero cada trámite requiere de un plazo, de un término para su respuesta. ¿Las clases iniciaron así con los pizarrones maltrechos ya? Sí, lamentablemente sí. Estamos en abril, ¿por qué se esperó tanto? Bueno, porque se estaba buscando distintas alternativas para solucionar el caso. Estábamos esperando, viendo la posibilidad de que el ministerio a través de bienes patrimoniales provea los pizarrones, pero a mí ayer se me informó de que el ministerio hizo una licitación de pizarrones, pero esa licitación, esa compra, estaría para dentro de un mes recién. ¿Con qué van a cubrir ahora? Estamos trabajando con... Les estamos proveyendo de otros materiales didácticos a los profesores para que puedan dar clases. ¿Y los nuevos pizarrones que dicen? Estarían llegando, creería yo, hasta el día viernes. ¿Quién los paga? La cooperadora se va a hacer cargo de ese costo. Este es un colegio público, ¿no? ¿Y cómo funciona el tema de la cooperadora? Bueno, como en todas las escuelas, están reguladas por auditoría interna del Ministerio de Educación. Ellos se manejan a través de circulares o de resoluciones que marcan cómo tienen que trabajar las cooperadoras, en qué se puede gastar, en qué no, qué montos. Y por eso mismo la demora en la compra de los pizarrones. Porque hay que, digamos, adecuarse a las normativas del Ministerio en cuanto a los gastos que se realizan con los dineros que entran por cooperadoras escolar. ¿Se hace algún tipo de autocrítica? Por supuesto que sí. Siempre hacemos autocrítica y la idea es superar y buscar la mejora para los chicos. Sí, en todo sentido. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted. Hasta ahí entonces la palabra del supervisor dando las explicaciones por parte de las autoridades a los reclamos de los estudiantes que dicen que desde que comenzaron las clases en marzo no tienen, por ejemplo, pizarrones y que eso complejiza y obstaculiza el proceso de aprendizaje. Bueno, Matías. Bueno. Adiós.